Se lanzaron las nuevas cartas épicas de esta semana que se inspiran en tres de los mejores delanteros que han jugado en la liga española. Los jugadores seleccionados son Eto'o con una media máxima de 102 puntos, David Villa con un obral de 102 puntos y Morientes con una media máxima de 100. ¿Valen la pena? Al igual que la semana pasada tenemos tres cartas de calidad, por lo cual te recomendamos invertir tus monedas y fútbol en este paquete. Las tres cartas ofrecen excelentes medias y estadísticas. Suscríbete al canal para ver más. ¿Valen la pena? Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal. Cada mes estaremos regalando códigos para que descarguen juegos gratis, complementos para videojuegos y por si fuera poco, una tarjeta de regalo con un valor de 20 dólares para playstation o xbox u otros dispositivos. Para que puedan comprar monedas y fútbol, fifa points, dlcs o juegos. Suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales y estén atentos al podcast que subimos llamado eFootball Community, donde publicaremos los códigos para que puedan obtener estos regalos. También ya abrimos nuestra tienda en línea, donde podrás comprar mercancía oficial del canal, como son sudaderas, playeras y hoodies. Aprovecha nuestros descuentos que publicamos en la página. El link se encuentra en la descripción del video.